Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, velas al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recorrido tu rebaño, a donde vas, pastorcillo Voy a llevar al portal, reyes o mantenga el vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recorrido tu rebaño, a donde vas, pastorcillo Voy a llevar al portal, reyes o mantenga el vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, 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 Belén Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen